Hola amigos, lamento la demora pero los estudios me han dejado fuera durante harto tiempo. Ahora, sin más demora, prosigamos desde donde nos quedamos la última vez. Primero partiremos con el casco, para lo cual cortaremos dos piezas como estas. En mi caso, de un largo de 53 a 54 centímetros y ancho 7 centímetros aproximadamente. Obviamente esto varía según el tamaño de su cabeza. A continuación, uniremos ambas piezas con un corte diagonal por la zona curva. Luego, cortaremos las piezas correspondientes a las placas laterales del casco. La mía mide aproximadamente 25 centímetros de base y 20 a 23 centímetros de altura, sin contar las orejas. En la imagen de la esquina inferior derecha se aprecia una buena guía para poder hacer esta pieza. Cortamos las zonas donde calcen nuestros ojos y paso siguiente redondearemos la goma eva con calor. Yo lo hice con ayuda de Steve. Sí, así se llama. Si no poseen una cabeza de maniquí para ayudarse, pueden pedirle a alguien que les caiga mal, que les sirva de modelo. Pero si les cae bien, protéganle la zona del rostro y cabello con algún trozo de tela o algo similar. Pues el interior se vuelve tan caliente que incluso por momentos se puede volver líquido la silicona caliente previamente utilizada y seguramente quedaría un desastre en el pelo. Una vez redondeadas nuestras piezas, lo ideal ahora será tener una vista previa de cómo calzan ambas secciones. Si existe alguna anomalía en cuanto al tamaño de cualquiera de las dos, este es el momento para corregirlo. Si se fijan, el casco hasta el momento es muy cuadrado y sigue siendo tosco, pero más adelante podemos corregir eso. Como se aprecia en la imagen, los bordes están muy planos. Esto significa que al momento de pegar las placas, podrían surgir algunas complicaciones. Por lo tanto, efectuaremos cortes diagonales a lo largo de las piezas laterales de esta forma, de manera ascendente desde adentro hacia afuera. Asimismo con la pieza superior del casco como se muestra en la imagen. No está de más decir que vayan renovando constantemente las hojas del cuchillo cartonero, pues en lo posible querrán que sus cortes sean lo más prolijos posibles. Antes de pegar ambas partes, recomiendo primero hacer todos los detalles que presenten las piezas laterales, ya que aún podemos darnos la libertad de cortar sin problema al apoyar sobre zonas planas las piezas individuales. En la imagen guía se aprecian los detalles a los cuales me refiero. Hacerlos es tan simple como cortar sobre las líneas dibujadas y esconder hacia el interior parte de la goma eva, dando este relieve. Ahora deberíamos poder pegar sin problemas todas las partes y comenzar a ver casi listo el casco en su forma bruta. Como tip, al momento de pegar las placas de los lados, hagan un pequeño hueco en las piezas superiores para que de esta manera calcen las orejas sin problema. Ahora, sin embargo, sigue notándose algo cuadrado nuestro casco, por lo que moldearemos con calor para redondear partes específicas como los costados y el frente en la zona de los ojos y nariz. Lo siguiente será unir las partes de abajo del casco con el mentón del casco. Si se fijan, hice unos cortes en la zona de la nariz y por el momento lo tenía pegado con el masking tape. Esto le dará relieve a la nariz más adelante. La pequeña pieza la dividimos en dos y unimos entre ellas con un corte diagonal efectuado solo en una de ellas. Luego pegamos todo al casco, que por cierto, si se fijan, también posee cortes diagonales. Por fin ya todo ensamblado tenemos el casco. Si están conformes con todo el resultado, pueden continuar sin problemas. Pero si está como el mío y sigue con un aspecto un poco estilizado, sigan moldeando con calor y hagan como yo. Reducir la distancia entre la frente y la nariz. De esta forma se logra un resultado más estilizado que es lo que buscamos. En las imágenes de prueba he reemplazado los ojos por unas tiras de papel, que por cierto, no queda para nada mal si deseamos hacerlo sin luces. El cual no es mi caso. Añadimos este detalle que se me ha olvidado antes. Y el casco está listo en un 80% del proceso. El resto son solo unos detalles mínimos y el pintado final. Como pueden ver, ahí está la comparación antes y después de hacer el pequeño arregle. Sobre los relieves que acabamos de hacer, pegamos una tira de goma eva que tenga un menor espesor y que vaya de lado a lado. Y cortamos esta pequeña pieza, también de una goma eva de menor espesor, que es la que envuelve la boca. El traje está tomando un muy buen aspecto. Sin embargo, en la foto se nota el poco espacio entre el casco y el cuello. Además de que las orejas aún se ven algo delgadas. Ambos detalles los corregiremos en unos instantes. Para las orejas cortaremos una pequeña pieza que pegaremos al lado de las orejas hacia el interior. Luego, si ha quedado muy imperfecto, pueden añadir masilla mágica o fondo para luego lijar una vez esté seco y endurecido todo. Para el cuello cortaremos esta pieza larga y curva por uno de sus lados para hacer la parte posterior del cuello. La parte curva va hacia abajo, uniéndose de esta manera. Pareciera que solamente hemos agrandado la parte de atrás y se ve peor. Pero se corregirá inmediatamente tras moldear con un poco de calor y efectuar unos pequeños detalles y cortes en la zona delantera. Cortamos donde se indica con la línea roja y luego volvemos a pegar, pero esta vez con un corte diagonal para que quede de esta forma. Por el momento esto queda así. Ahora pasamos al cinturón. Cortamos las piezas tal y como están dibujadas. Nos quedan estas cinco piezas tal y como viene la imagen. Y a la pieza central le hacemos cortes diagonales por todos lados. De esta manera nos queda así al momento de pegar todas las piezas hacia el centro. Por el agujero que teníamos hacemos pasar la correa que vayamos a ocupar. En mi caso una tira de nylon negra que encontré que era la más adecuada. Ahora vamos a hacer los compartimientos del bate cinturón en donde van guardados los objetos y artilugios de Batman. Pero como andaba corto de tiempo decidí hacer cajas no funcionales las cuales recubrí con goma eva y añadí un par de detalles. Esta pieza la hacemos no una ni dos sino cuatro veces y luego hacemos otras dos piezas que van a ser diferentes. Van a ser de esta manera, un poco más pequeñas y con una curvatura en la zona superior. Ya tenemos las seis piezas, luego las pegamos a una distancia prudente, la una de la otra. Y añadimos estas placas que tiene el cinturón. Ahora haremos la protección inferior que va abajo del cinturón. Ya saben, para que Batman no se quede sin sus pequeños weins. Hacemos estos cortes y en la zona de arriba y abajo haremos unos cortes diagonales para que quede con una cierta curvatura que luego las partes de los lados seguirán sin ningún problema. Podemos moldear con un poco de calor para añadir un poco de curvatura y lo añadimos abajo de la herilla tras hacer un par de detalles a los lados. Ahora pasamos con los guantes. Para esto podemos ocupar cualquier guante negro. Yo ocupé unos que conseguí de una ferretería a los cual luego le puse estas piezas de goma eva por encima. Luego la misma pieza la chequeé un poco y la puse de un menor espesor por encima para darle detalles. Los dedos los dejo de esta manera y por ahora no hacemos nada más con el guante. Ahora pasamos con el tren superior. De aquí en adelante son básicamente puros detalles como estos pequeños cortes que hago para luego aplicar calor y expandir el corte para que surjan estos pequeños detalles. Asimismo como los hombros y estos pequeños relieves que no son la gran cosa. Luego de aplicar calor empezaremos a ver estos detalles que se irán agregando a las piezas. Estas zonas de menor espesor en las cuales envolvemos la zona del gastronemio. Las púas que las añadimos hacia los lados y esta pieza la pegaremos en la zona del gastronemio. Pues con esa pieza que también lo hicimos en el muslo podremos unir las piezas para que luego puedan flectar sin problemas. Hacemos la zona de la rodilla y la pegamos a la zona inferior de la pierna o la zona de los gastronemios. Ahora la zona inferior y superior las podemos unir con pernos y tornillos y ya tendríamos la pierna en su totalidad. Solamente faltaría este pequeño detalle y asimismo con detalles de las botas. Ahora finalmente podremos pintar. Para esto primero aplicaremos una capa de primer lo cual ayudará a la adherencia de las otras pinturas, de las otras capas. Las cuales serían el plateado primero que por cierto nos deja las piezas demasiado brillantes, demasiado nuevas. Lo que queremos es un aspecto desgastado como este. ¿Cómo lo logramos? Muy fácil. Añadimos pequeñas capas de spray negro y luego frotamos con algún paño o en mi caso una bolsa de plástico. También otra opción que podemos utilizar es pintura acrílica disuelta con un poco de agua. Pero en mi caso yo utilicé este porque era el que tenía a la mano y era más rápido en cuanto a secado. Pues no eran tampoco capas exuberantes de negro sino que eran capas superficiales que se secaban inmediatamente. Luego vendrían los detalles de las piezas doradas como serían estas púas al igual que las piezas doradas del cinturón. Ya teniendo todo esto listo podemos añadir la capa, podemos simplemente pegarla con velcro a la zona del pectoral y estamos listos. Solamente faltaría ver el tema de las luces si es que ustedes pueden y quieren añadirle este pequeño detalle que por cierto se ve espectacular. Las luces que ocupé son bastante potentes, las reutilicé de un casco que había hecho anteriormente. Para no pegar las luces directamente a la goma eva primero puse un trozo de cartón forrado y si se fijan el cable va bajando por el lado derecho. Ahí hice una conexión rápida solamente por el video pues se me había cortado ese cable en la Comic Con. Así que aseguren de que no quede tirante ni nada de eso. Luego el cable desemboca en este interruptor o botón el cual está a su vez conectado con la batería. Y este es el resultado que obtengo yo en mi caso con las luces que he conseguido que por cierto son bastante potentes. Y ahí se cortó un poco por la mala conexión que había hecho simplemente para el video. Sin embargo a pesar de la potencia uno puede ver perfectamente hacia afuera. Y para el efecto de las cámaras pues se ve espectacular porque la misma luz satura en muchos casos el lente de la cámara y se ve de esta manera. Y la gente no nota la línea amarilla que tenían las luces cuando estaban apagadas. Ese ha sido todo el tutorial espero que les haya servido. Este es el resultado ya final para vestirse pueden ocupar ropa gris para que se parezca al traje de Batman. Y luego simplemente se ponen las piezas encima. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en una siguiente ocasión. Adiós. Tellalme The user's Crime The user's Crime You will Gracias por ver el video.